Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre la anatomía del sistema respiratorio. Gracias nuevamente por acompañarme en un video más. Y bueno, aquí tenemos el esquema de los órganos que conforman el sistema respiratorio. Tenemos que esquematizar y enfatizar que el sistema respiratorio está formado por órganos que están ubicados en la cavidad cefálica, o sea en la cabeza, pasando por la región cervical, o sea el cuello, y finalizando en lo que vendría a ser el tórax. Empezando por la nariz, la cavidad nasal, la faringe, comúnmente llamada garganta, nosotros tenemos el órgano llamado laringe, que es el órgano de la fonación, la tráquea, son unos anillos cartilaginosos, que ya vamos a hablar enseguida de eso, los bronquios, que son dos, los bronquiolos, y finalmente los pulmones a cada lado. La faringe es un órgano digestivo y respiratorio, o sea que en un próximo video, donde estaremos hablando del sistema digestivo, volveremos a mencionar a este órgano llamado faringe. El sistema respiratorio, en primer lugar, tenemos que saber que está formado por dos partes principales, una es el pulmón, es el órgano parenquimatoso, donde se realiza el intercambio gaseoso, entre el oxígeno y el dióxido de carbono, eso se llama fisiológicamente hematosis, y la otra parte del sistema respiratorio son las vías respiratorias. Podemos dividir a las vías respiratorias en dos partes, las vías respiratorias altas, que corresponden a la fosa nasal, a la cavidad nasal, la naringe en otras palabras, la faringe, la laringe y la tráquea, y las vías respiratorias inferiores corresponden a los bronquios, que tenemos aquí, y a los bronquiolos. Todo esto tiene función, las vías respiratorias tienen función de conducción, conducen el aire inspirado, que es el oxígeno, desde la nariz, desde la entrada por las fosas nasales, hasta su llegada a los alveolos, es decir, las unidades pulmonares. Y también conducen el residuo gaseoso, el aire que se va a expulsar, que es el dióxido de carbono, desde los alveolos hasta la salida al ambiente, al medio ambiente. Las fosas nasales son muy importantes, porque no solamente ingresan el oxígeno, sino que también calientan el aire frío, el aire atmosférico es un aire frío, que sería dañino para las vías respiratorias. Entonces, ese aire frío se convierte en aire caliente, y también el aire atmosférico es un aire seco, entonces lo que hace las fosas nasales es calentar y humedificar ese aire inspirado, para que entonces pueda ser condicionado por las vías respiratorias, para que puedan ser conducidos por las vías respiratorias. Empieza a ser como un aire acondicionado, más o menos lo que ingresa por las fosas nasales. Todas las vías respiratorias tienen un tipo de epitelio, que básicamente todo este epitelio tiene células especializadas, que producen moco, en todas las partes de las vías respiratorias se produce moco. Generalmente este moco es más abundante, cuando hay algún tipo de infección, o de algún tipo de inflamación dentro de las vías respiratorias, estas células que producen moco se llaman justamente células mucosas, pero el moco tiene una importancia fundamental, básicamente el moco lo que hace es justamente humedecer ese aire, que ya fue humedecido en la fosa nasale, pero sigue siendo humedecido durante el trayecto del aire, y básicamente el moco también tiene sistema de defensa, impide que partículas nocivas ingresen al interior de las vías respiratorias y a los pulmones, entonces tratan de impedir que las partículas del polvo ingresen también al sistema respiratorio, y las partículas extrañas también, y mantienen lubricado a las vías respiratorias, es decir, impiden que estas vías respiratorias se sequen, de ahí la importancia del moco, y de la secreción de las células mucosas. Bueno, histológicamente este epitelio es un epitelio ciliado, tiene células ciliadas, y básicamente estas células ciliadas, bueno, se llaman ciliadas porque como tienen cilios, son como unos pelitos que tienen las células en su superficie, que básicamente tienen una función de arrastre, tienen un movimiento en forma de onda, un movimiento ondulatorio, y estos movimientos hacen que la secreción de las células mucosas, es decir, el moco, vaya depositándose en forma lenta hacia el órgano donde se produce la voz, es decir, la laringe, y luego este moco y las partículas que fueron atrapadas por los cilios, por los pelitos estos, son expulsados hacia el exterior por medio de un mecanismo reflejo, que es la tos, ¿verdad? Es decir, la tos es un mecanismo de defensa, de expulsión, que significa que los cilios tuvieron contacto con alguna partícula extraña, o con alguna partícula irritante. Bueno, aquí tendríamos el esquema anatómico de lo que es el laboratorio respiratorio, básicamente dijimos que tenemos dos partes importantes, los pulmones y las vías respiratorias, dentro de las vías respiratorias tenemos las fosas nasales, formadas principalmente en forma anterior e inferior por las fosas nasales, también llamadas tarinas, que básicamente están revestidos por un epitelio, y ahí dijimos de qué tipo, y que están cubiertos por mojo, evidentemente la nariz también está bastante bien vascularizado, y básicamente ya dijimos para qué sirve eso, para calentar y humidificar el aire, y para que básicamente el aire sea condicionado. También las fosas nasales tienen los pelitos, esos que ya dijimos, los cilios, que básicamente tienen la importancia, tienen la función de retener partículas extrañas, polvo, tóxicos, microorganismos, y ser expulsados finalmente, la laringe, que vamos a hablar enseguida, que logra la afonación, y de la cual estaremos hablando en un instante más, la faringe también, que por parte del aparato digestivo y respiratoria, que ya vamos a hablar en un instante, y las comunicaciones también estaremos mencionando en un instante más. Esto sería el esquema nada más de estos órganos, aquí tenemos los demás órganos, la laringe, el órgano principal de la respiración y de la afonación, formado por cuerdas vocales, que son los que emiten sonidos, hay cuatro cuerdas vocales, que vamos a ver imágenes sobre eso, la tráquea, que es un anillo cartilaginoso, que realmente mide entre 10 a 15 centímetros, son cartílados incompletos, también tienen células ciliadas, los bronquios, que son dos especies de tubos, también formados por cartílados, y que se ramifican en bronquiolos, que van a formar el árbol respiratorio, y que van a terminar en los alveolos pulmonares, que son una especie de unos saquitos, en los cuales se produce la hematosis, es decir, el intercambio vaseoso, el intercambio de oxígeno con CO2, y que básicamente conforman, ¿qué cosa? Conforman la unidad estructural, anatómica y funcional de los pulmones, que ya vamos a hablar así al final de la presentación, que básicamente son dos órganos, ubicados en el tórax, y sencillamente, que tienen diferentes tipos de lóbulos, que estaremos mencionando, que están rodeados por dos membranas, llamadas pleuras, que producen un líquido, llamado líquido pleural, que tiene la importancia de lubricar, los pulmones, y generar la expansión y retracción pulmonar, es decir, los movimientos respiratorios de ventilación, hablamos de inspiración y expiración. Entonces, sería sencillamente un pantallazo general, de la conformación del aparato respiratorio. Ya empezamos con las fosas nasales, dijimos que son, es una cavidad, la nariz, una cavidad nasal, que tiene dos revestimientos, llamados fosas nasales, formados por epitelio, que secretan moco, que dijimos que está bastante vascularizado, y, básicamente, ya hablamos de la, de las funciones, ¿verdad? Calentar y humidificar el aire, el aire, dijimos que el aire atmosférico, es un aire frío y seco, entonces, lo que hace es convertir este aire frío y seco, en un aire caliente y húmedo, además, también, tiene una función de filtro, gracias a los pelos, a los cilios que están presentes, en las fosas nasales. Aquí tenemos, la relación de las fosas nasales, una vista sagital, en la cual, veremos, justamente, los cilios, los pelos, las fosas nasales, o narinas, revestido por una, por una parte de cartilaginosa, que es prácticamente, todo lo que conforma, el tabique nasal, y una pequeña parte, llamado hueso nasal, el hueso nasal, es nada más que esto, es la punta, el inicio, o el origen, del tabique nasal, el resto es cartílago, la cavidad nasal, está revestido también, o formado por paredes superiores, básicamente, que lo conforman, el hueso es moides, también, una pequeña parte, del hueso frontal, en la cual, tendremos los senos frontales, estos son los senos frontales, aquí tenemos los senos, para nasales, y luego, encontraremos el seno, maxilar, que son los senos respiratorios, que básicamente, tienen la función de, airear, airear la bóveda craneal, y airear, por supuesto, la cavidad nasal, es como un sistema de ventilación, que tiene la nariz, son estos senos, que cuando se inflaman, producen la sinusitis, aquí tenemos entonces, el hueso del moide, una pequeña parte, del efeinóide, también, conforma la pared posterior, de la cavidad nasal, anteriormente, el hueso nasal, y el cartílago nasal, que conforman el tadique, e inferiormente, tenemos básicamente, el paladar duro, formado, en su parte anterior, por el maxilar superior, y en su parte posterior, por el hueso palatino, verdad, estas son entonces, las paredes, que conforman la cavidad nasal, abierta en su parte anterior, por las fosas nasales, o narinas, e internamente, recubierto por mucosa, por mucosa, que van a conformar, los meatos, nosotros tenemos, tres meatos, y tres cornetes, verdad, tenemos aquí, esta mucosa, que vemos aquí, son los meatos, un meato superior, un meato medio, y un meato inferior, los tres tipos de mucosa, que se encuentran internamente, dentro de las fosas nasales, se llaman meatos, y los meatos, están divididos, por cornetes, estos son los cornetes nasales, estos son los meatos, y estos son los cornetes nasales, tenemos también, uno superior, medio e inferior, tres meatos, tres cornetes, las fosas nasales, se comunican, únicamente con, con la faringe, bueno, con el exterior, verdad, no existe ninguna otra comunicación, normal, que sea, que no sea con el exterior, y con la faringe, verdad, no debería haber comunicación, con la cavidad bucal, o sea, indirectamente, sí por la faringe, verdad, pero, no directamente, si, 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 una comunicación, eso es anormal, verdad, generalmente, se llama, envidura palatina, o, fisura palatina, cuando hay una comunicación, anormal o patológica, entre, la cavidad nasal, y, eh, la, la cavidad bucal, felizmente, hoy día, hay tratamiento quirúrgico, para eso, bueno, pero, entonces, la faringe, se continúa con la, las fosas nasales, la cavidad nasal, en sí, se continúa con la faringe, que es, llamada garganta, y que, básicamente, eh, se comunica por medio, de un orificio, llamado coana, esto debería ser la coana, es decir, el sitio de, transición, entre la cavidad nasal, y la faringe, a partir de aquí, ya, llamamos faringe, que es lo que vamos a ver, enseguida, justamente, eh, no olvidar también, que existe un hueso, que, básicamente, ayuda a formar, la cavidad nasal, llamado bomber, y que también, es una de las paredes, posteriores, junto con el hepenoides, de esta cavidad nasal, bueno, aquí tenemos la faringe, comúnmente, llamado garganta, que es la continuación, de la cavidad nasal, la faringe, es un tubo muscular, un órgano, que es, propio del sistema digestivo, y también respiratorio, por lo tanto, tiene dos funciones, transportar el bolo alimentario, y también, transportar el aire, inspirado, como también, el estirado, la faringe, es un tubo muscular, incartílago, no tiene cartílago, ya hablamos, de que es, un producto digestivo, y respiratorio, a la vez, por el cual, los alimentos, pasan de la faringe, al esopago, y, por el cual, el aire pasa, a la laringe, que es lo que vamos a ver, enseguida, en la faringe, básicamente, hay un, entre la faringe, y la laringe, hay un cartílago, que justamente, contiene, una válvula, llamada epiglotis, que es lo que, se cierra, y se abre, cuando uno va a respirar, o cuando uno va a tragar, si se cierra, digamos, la vía respiratoria, y abre la vía digestiva, cuando uno va a comer, o a tragar, el respiro, y básicamente, para evitar, que los alimentos, pasen, a la vía respiratoria, y bueno, cuando uno respira, evidentemente, se cierra la vía digestiva, para que el aire vaya, por la vía respiratoria, entonces, cuando uno come, cuando uno traga, me refiero, no puede respirar, y cuando uno respira, no puede tragar, una de las dos cosas, y, esta faringe, tiene comunicaciones, tiene tres partes, en primer lugar, tiene tres partes, que se llaman, nasofaringe, la nasofaringe, es la parte de la faringe, que está comunicada, por medio de las coanas, con, la cavidad nasal, también se llama, rino, rino faringe, verdad, después tenemos, estos son sinónimos, tenemos la oro faringe, que no figura aquí, verdad, la, la oro faringe, es la comunicación, de la faringe, con la cavidad bucal, por medio de este estrechamiento, que vemos aquí, esto es la, la glotis, la piloti, digo bien, esto es el paladar blando, y aquí tenemos, un estrechamiento, llamado, ismo de las fauces, y este, ismo de las fauces, corresponde, a la transición, entre la cavidad bucal, y la faringe, es el, en ese lugar, la cavidad bucal, pasa a llamarse faringe, y es, este lugar, también es llamado, oro faringe, y la tercera parte, viene a ser, la laringo faringe, es la, con la comunicación, de la faringe, con la laringe, aquí vemos, la faringe, y aquí ya vemos, la laringe, básicamente, esta es la continuación, que, por donde va a pasar el aire, el sistema respiratorio, y aquí vemos, detrás de la laringe, vemos el esófago, que es la parte digestiva, este tubo, muscular aplanado, es el esófago, bueno, y, además de estas comunicaciones, la faringe, tiene también, una comunicación, con, el oído, por medio de una trompa, por medio de un tubo, llamado trompa de eustaquio, quita todos los, los órganos, con los cuales comunica, ya hablamos de eso, con la boca, por medio del mismo de las fauces, comunica con el esófago, comunica con la laringe, por medio de la glotis, y la, la tilotis, que vimos recién, con la fosa nasale, por medio de las cubanas, y con el oído, medio de lo que ya dijimos, por medio de un tubo, llamado trompa de eustaquio, bueno, la laringe, la laringe, es un órgano, únicamente respiratoria, y que básicamente, este, es el órgano, aparte de, aparte de transportar, el, el aire, inspirado, y expirado, básicamente, la función más importante, que tiene la laringe, es la voz, la producción de la voz, es decir, es el órgano de la fonación, y, lo que hace es, justamente, permitir que el aire, que pase por ahí, haga vibrar las cuerdas vocales, para producir la voz, verá, las cuerdas vocales son, músculos, no son como unas cuerdas, de instrumento, musical, verá, son músculos, que vibran, al paso del aire, produciendo la fonación, tenemos cuatro cuerdas vocales, dos superiores, dos inferiores, y vamos a ver enseguida, imágenes de eso, dos de ellas son verdaderas, y dos son falsas, verá, también interviene mucho, en el proceso de la tos, básicamente, cuando uno tose, se genera un espasmo, y ese espasmo, se da por el cierre, de las vías aéreas, de manera que se pueda, generar una presión, para emitir la tos, para generar la tos, gracias a la laringe, básicamente, se genera la tos también, y bueno, es un mecanismo reflejo, para evitar que, los microorganismos, y las partículas nocivas, ingresen a las vías bajas, verá, entonces, una forma de eliminar, entonces, todo el moco, y las partículas extrañas, es por medio de la tos, y bueno, el órgano que, que se involucra, en la producción de la tos, es la laringe, justamente, gracias a ese espasmo, que realiza. bueno, aquí tenemos básicamente, lo que ya hemos dicho, la epiglotis, que es una especie, que tiene una forma de lengüeta, es una estructura, que básicamente, se cierra y se abre, para, este, evitar que el alimento, vaya, a la tráquea, o sea, a la laringe de la tráquea, por ejemplo, cuando alguien traga algo, básicamente, la epiglotis, se cierra, entonces, permitiendo que el alimento, vaya al esófago, no a la laringe, ni a la tráquea, cuando la epiglotis, se abre, básicamente, entonces, es porque no hay, presencia de alimento, entonces, básicamente, el aire pasa, por la vía respiratoria, esta es la, la imposición, de lo que es la laringe, tenemos, una membrana, llamada epiglotis, este lugar, es llamado glotis, donde están las cuerdas vocales, y acá, aquí tenemos los pliegues vocales, que vamos a ver, justamente ahora, continuando, a la laringe, ya tenemos, el canal respiratorio, llamado tráquea, que vamos a hablar, más adelante de eso, bueno, antes de hablar, con la tráquea, queremos, quiero mostrarles, un poquito, esta imagen, de, de la laringe, la laringe, es una, un espacio, que está revestido, por membranas, membranas, que justamente, unen, a los huesos, y a los cartílados, entre sí, tenemos que recordar, que, básicamente, la estructura ósea, la única estructura ósea, que conforma, el cuello, que está en el cuello, es el hueso tiro, el hueso, y hoy, les digo bien, y, tenemos dos cartílados, importantes ahí, el cartílado tiroides, que vemos aquí, en forma de libro abierto, y, por debajo de ese cartílado tiroides, la glándula cricoides, en forma de anillo, va a ser un anillo de sello, y debajo de eso, tenemos lo que es, la glándula tiroides, y bueno, este, debajo de la glándula tiroides, y ya vamos a tener, los, anillos cartilaginosos, que conforman la tráquea, entre estos, huesos y cartílados, tenemos membranas, que reciben el nombre, de los huesos y cartílados, que unen, en este caso, el hueso tiroides, y entre el hueso tiroides, y el cartílado tiroides, va a haber una membrana tiroides, y entre el cartílado tiroides, y el cartílado cricoides, va a haber otro ligamento, llamado cricotiroides, y por dentro de esto, es lo que encontramos, las cuerdas vocales, que aquí vemos justamente, que conforman la parte importante, y fundamental, de lo que es la laringe, las cuerdas vocales, tenemos, cuatro en total, dos superiores, y dos inferiores, las verdaderas, son las inferiores, también llamados, pliegues vocales, son estas y estas, que son las que, vibran, al paso del aire, y las laterales, las que están lateralmente, a las inferiores, que son las verdaderas, son las cuerdas, falsas, esta que vemos aquí, y esta también que vemos aquí, que realmente son unas bandas, verdad, no son, bújulo activo, son unas bandas, bújulo ligamentarias, que, bueno, no generan la fonación, pueden vibrar, pero no generan la fonación, por lo tanto, son las cuerdas vocales, falsas, recordemos, las superiores, son las falsas, las que están hacia, la parte lateral, y estas que son las inferiores, son las verdaderas, también llamados, pliegues vocales, y el espacio, ubicado entre las dos cuerdas vocales, inferiores, por supuesto, que son las verdaderas, las que realmente, vibran y generan la fonación, este espacio, ubicado entre ambos, es lo que se llama glotis, nosotros cuando respiramos, abrimos, es decir, se genera el espacio, glótico, para el paso del aire, cuando hablamos, o generamos sonido, esta glótica se cierra, gracias a la unión, de las dos cuerdas vocales, inferiores, y verdaderas, por supuesto, por supuesto, y con eso, se genera entonces, el sonido, la fonación, aquí vemos, una imagen más, un gráfico más, donde vemos, básicamente, las relaciones de la laringe, aquí vemos la relación, que tiene la lengua, por supuesto, vemos que en la epiloti, es la parte superior, de todo lo que es, las cuerdas vocales, en el centro, vemos los pliegues vocales, en este caso, fonación, como están cerrados, en este caso, la gloti, es solamente una línea, no se ve el espacio, porque está cerrado, porque cierran, los pliegues vocales, esas glotis, y lateralmente, vemos los otros, los pliegues vestibulares, los pliegues, que básicamente, conforman, las cuerdas vocales, superiores, o falsas, recordemos, estos son los pliegues, los blanquecinos, son los pliegues vocales, cuerdas vocales inferiores, que son las verdaderas, y aquí tenemos, los otros cartílados, importantes, el uniforme, y, el cartílado, corniculado, que también conforman, la estructura, cartilaginosa, de las cuerdas vocales, aquí vemos lo mismo, pero en este caso, si se ve, la gloti, si se ve, básicamente, el espacio glótico, porque en este caso, no se genera la funación, sencillamente, se genera la respiración, entonces, están abiertas, las cuerdas vocales, generando el paso de aire, la verdadera, que son las inferiores, abiertas, y por supuesto, lateralizándose, las cuerdas vocales superiores, es decir, las falsas, llamadas también, pliegues vestibulares, aquí vemos, justamente, una imagen real, de cuerdas vocales, en la cual, vemos, justamente, la epiglotis, podemos reconocer, las estructuras, anatómicas, la, el cartílado, corniculado, cuneiforme, la epiglotis, el vestíbulo, las cuerdas vocales, inferiores, verdaderas, por supuesto, verdad, la glótis abierta, aquí hay paso de aire, aparentemente, y las bandas laterales, o pliegues vestibulares, llamadas también, cuerdas vocales superiores, o falsas, bueno, volviendo a la tráquea, tenemos que recordar, que la tráquea, es la continuación, de la laringe, es un tubo de aire, su única importancia, y función, es, el transporte de aire, básicamente, mide, entre 10 a 15 centímetros, de longitud, más o menos, un promedio de 12, verdad, 12 centímetros, de longitud, y el diámetro, viene a ser, el mismo diámetro, aproximado, al dedo índice, verdad, está conformado, por 20 anillos, cartilaginosos, incompletos, es decir, están, están cerrados, en sentido anterior, y están abiertos, en sentido posterior, tiene una forma de C, forma de herradura, y básicamente, una, un 50% de esta tráquea, está en la región cervical, o sea, el cuello, y el otro 50%, está a nivel del tora, termina más o menos, a nivel de, de 4, dividiéndose, en dos bronquios, eso debería ser, a nivel del eterno, y se divide, en dos bronquios, el lugar de división, de la tráquea, se llama, carina, carina con cebra, carina tracheada, vamos a ver, imágenes de la tráquea, justamente, aquí vemos, una tráquea, y vamos a ver, aquí no se ven, aquí se ve, parece un anillo completo, pero vamos a ver, enseguida en otra imagen, que, los anillos no son completos, son incompletos, están abiertos, hacia atrás, es un tubo músculo, cartilaginoso, porque tiene músculo, también en la tráquea, a diferencia, de la faringe, la naringe, que no tenía cartílado, realmente era músculo, la tráquea es, músculo cartilaginoso, tiene por dentro, cosa, también tiene músculo, y bueno, por supuesto, lo que cubre, a eso, los cartílaginoso, los cartílaginoso, que conforman la tráquea, aquí vemos, la carina tráqueal, el sitio de división, de la tráquea, en dos bronquios, un bronquio derecho, y un bronquio izquierdo, el bronquio derecho, es mucho más, es más, longitudinal, es más vertical, sin embargo, el bronquio izquierdo, es un poco más, horizontal, como vemos, una pequeña diferenciada, es un poco más horizontal, y este es más vertical, y de los bronquios, se van a originar, los bronquios, lo que vamos a ver, enseguida, aquí vemos, otra de las tráqueas, los cartílaginoso, tráqueales, ya hablamos, de la división, de la tráquea, en dos bronquios, y bueno, los bronquios, obviamente, van a tener, nada más que la mitad, del calibre, como vemos, de la tráquea, el derecho, es básicamente, un poquito más, tiene un poquito, el bronquio derecho, tiene un poquito más, de diámetro, que el bronquio izquierdo, aunque no hay tanta diferencia, lo que sí, se puede mover, claramente, como ya dijimos, que el bronquio principal derecho, es más, es prácticamente, una continuación, es más vertical, sin embargo, el izquierdo, es más horizontal, aquí vemos, justamente, lo que estábamos hablando, vemos perfectamente, que hacia adelante, esto es anterior, y esto es posterior, adelante, está totalmente cerrado, sin embargo, atrás, no hay una continuación, por eso es que hablamos, de cartílago, incompleto, forma de C, forma de herradura, y vemos perfectamente, que por dentro del cartílago, hay músculo, por eso que dijimos, que es un anillo, músculo cartilaginoso, incompleto, aquí vemos el músculo, y por supuesto, adentro vemos, lo que es, la luz, la mucosa, y la luz, por donde, va el aire, ya sea oxígeno, o dióxido de carbono, bueno, luego los bronquios, se van dividiendo, en bronquios más pequeños, llamados bronquiolos, que tienen menor calibre, obviamente, verá, y que ya, se van dividiendo, cada vez más, cada vez de menor tamaño, hasta que se hacen microscópicos, ya no se pueden visualizar, los bronquiolos, se siguen dividiendo, cada vez más, y terminan, en bronquiolos respiratorios, o terminales, que básicamente, son los que ingresan, dentro de los pulmones, se abren, en conductos alveolares, y, son los que tienen, contacto con los alveolos, que son esos sacos, aéreos, donde se produce, la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso, aquí vemos nuevamente, esto sería un bronquiolo, esto sería un bronquio, estos serían los bronquiolos, las ramificaciones, como, como un árbol, verá, como las raíces de un árbol, esto aparentemente, es el bronquio izquierdo, no porque, no porque esté a la izquierda, sino porque, juntamente su disposición, es más horizontal, y bueno, las diferentes divisiones, son bronquiolos, y, las cuales se van a seguir dividiendo, hasta llegar a los alveolos, los bronquiolos, también se llaman, bronquiolos secundarios, verá, o bronquios secundarios, y bueno, después tenemos los más chicos, que también se llaman, terciarios, verá, que son los que ingresan, justamente, dentro de, los alveolos, aquí vemos la ramificación, a esto se le llama también, árbol bronquial, verá, porque, tiene un aspecto de, las ramificaciones, parecía un árbol, verá, las ramitas de un árbol, y estas, ya son las ramificaciones, o los bronquios terciarios, que tienen, en contacto, con los alveolos, por medio de los conductos alveolares, aquí vemos, una disección anatómica, de donde vemos, una tráquea real, la última, última porción, de una tráquea, verá, la parte torácica, sería esta, la carina tráqueal, y la división en dos bronquios, ahora el derecho, el izquierdo, y, las diferentes ramificaciones, que corresponden, a los bronquiolos, bueno, y finalmente, llegamos a los pulmones, que son, el órgano, que es el órgano, más importante, dentro del sistema respiratorio, porque, el órgano, el órgano, donde, se produce la hematosis, es decir, el intercambio de acoso, eso ocurre, dentro de, de la unidad, estructural, anatómica, y funcional, de ellos, que son los alveolos, los pulmones, son dos, son, es un órgano par, son dos masas cónicas, y, en forma de cono, tiene una base, que es inferior, como vemos aquí, y una, un vértice, que es superior, tiene básicamente, tres caras, una cara externa, que se llama también, cara costal, una cara posterior, y una cara inferior, está en contacto con, el diafragma, la cara exterior, o lateral, está en contacto con, básicamente, las costillas, o los cartilagos costales, la parrilla costal, y la cara posterior, está en contacto con, los músculos, que, forman, básicamente, la, la pared lumbar, la pared muscular lumbar, existen algunas diferencias, entre ambos pulmones, no son exactamente iguales, el derecho, un poquito más grande, que el izquierdo, de hecho, tiene tres partes, que vamos a ver enseguida, llamados lóbulos, el derecho, el izquierdo, tiene solamente, dos lóbulos, este tiene tres, y bueno, están tapizados, por una membrana, llamada pleura, y bueno, vamos a hablar, ahora, de lo que sigue, este pulmón derecho, tiene tres lóbulos, como ya hemos dicho, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, y, los lóbulos, están separados, por unas líneas, llamadas cisuras, entonces, el lóbulo derecho, al tener tres lóbulos, va a tener dos cisuras, una cisura, que justamente es recta, de menor tamaño, y se llama horizontal, que está entre el lóbulo superior, y el lóbulo medio, y una cisura, que es justamente, en forma inclinada, en forma oblicua, que justamente se llama, cisura oblicua, y que es de mayor tamaño, por eso se llama mayor, ubicada entre el lóbulo medio, y el lóbulo inferior, tres lóbulos, y dos cisuras, eso es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, nada más tiene dos lóbulos, el lóbulo superior, y el lóbulo inferior, también llamado língula, parece una lengua, entonces, si tiene dos lóbulos, tiene solamente una cisura, llamada cisura oblicua, pulmón izquierdo, entonces, dos lóbulos, una sola cisura, pulmón derecho, tres lóbulos, dos cisuras, ya dijimos que el pulmón, es un poquito, el derecho es un poquito más grande, el izquierdo, el pulmón está vascularizado, básicamente, por las arterias, y las venas bronquiales, que son la circulación del pulmón, no tenemos que confundir, con las arterias y venas pulmonares, que son las arterias y venas, que trabajan con el corazón, formando la circulación menor, las arterias que realmente, llevan la irrigación en los pulmones, repito, son las arterias bronquiales, y las venas bronquiales, la inervación del pulmón, es una inervación parasimpática, que procede más bien, del nervio vago, que también es, por eso es llamado, neumogástrico, recordemos que el vago, es el décimo par craneal, y es el nervio que inerva, además del estómago, y también de, dar inervación al corazón, inerva también, los pulmones, este es el vértice pulmonar, como vemos aquí, y esta es la, que es superior, y la base que vemos aquí, es la base inferior, tanto la base, como el vértice, corresponden a un espacio, llamado espacio muerto fisiológico, porque en esos lugares, no se realiza la hematosis, solamente en esos lugares, no se realiza, el intercambio de gaseosos, en el resto de los pulmones, si se realiza, ese intercambio gaseoso, aquí vemos nuevamente, la arquitectura, anatómica de los pulmones, el pulmón derecho, con sus tres lóbulos, y sus dos cisuras, la disposición, de las vías, bronquiales, y el pulmón izquierdo, básicamente, formado por, los dos lóbulos, que vemos aquí, y su única cisura, que vemos aquí, vemos los alveolos, los sacos alveolares, que son, la unidad, en donde se realiza la hematosis, que conforman, básicamente, el pulmón, y millones de alveolos, van a formar, los pulmones, derecho e izquierdo, aquí vemos, las venas pulmonares, y las arterias pulmonares, que son las que ingresan, básicamente, al pulmón, para, básicamente, llevar, el oxígeno, al corazón, en el caso, de las venas pulmonares, y para traer, el CO2, del corazón, a los pulmones, por medio, de las arterias pulmonares, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, y los bronquios, son las tres estructuras, que ingresan a los pulmones, por medio, de un lugar, llamado, hílio, el hílio pulmonar, es el lugar, por donde ingresan, estas tres estructuras, los vasos pulmonares, arteria pulmonar, venas pulmonares, y, básicamente, el, el, los bronquios, el bronquio correspondiente, a ese pulmón, ¿verdad? recorremos aquí, hay una parte llamada, límula, que corresponde, al lóbulo inferior, del pulmón izquierdo, bueno, esto es lo que dijimos, ¿verdad? los vasos pulmonares, y los bronquios, llegan, por medio, de un espacio, llamado, hílio, acá justamente, estamos viendo, el hílio, la llegada, de la, la arteria pulmonar, que está en el celeste, ¿verdad? porque es la que transporta, sangre con dióxido de carbono, las venas pulmonares, que están en rojo, ¿verdad? porque transporta el oxígeno, y los bronquios, ¿verdad? este lugar es llamado hílio, y, bueno, ya hablamos de que, los alveolos son los sacos alveolares, donde, se realiza la hematosis, y la cual están, totalmente rodeados, totalmente, llenos de capilares, en contacto con los alveolos, para que se puedan difundir, los gases, entre ellos, ¿verdad? el oxígeno difunde, del alveolo, a los capilares, y el dióxido de carbono, en el sentido contrario, de los capilares, a los alveolos, y este es, sencillamente, para mostrar, la relación que tiene, el corazón, con, los dos pulmones, el corazón está ubicado, entre ambos pulmones, en un lugar llamado, mediastino, y bueno, los pulmones son laterales, a la parte cardíaca, tenemos que tener en cuenta también, que el corazón, que vamos a estudiar en otra unidad, es anterior, a todo lo que es la tráquea, ¿verdad? es decir, esto se encuentra detrás, del mediastino, la región tráqueal, ¿verdad? detrás del corazón, ¿verdad? y bueno, también tenemos que, acatar que, este, la relación de la vía respiratoria, es anterior, a la vía digestiva, así que, lo que está delante, es la vía respiratoria, y detrás de eso, está la vía digestiva, como formamos principalmente, principalmente, por el esófago, de eso estaremos hablando, en otra unidad, en otro video, aquí vemos nuevamente, esta red, de capilares, en relación con los alveolos, ¿verdad? y vemos, como difunden, digamos, estos gases, en el caso del, del alveolo, en el caso del oxígeno, digo bien, del alveolo a los capilares, y en el caso, del dióxido de carbono, de los capilares, al alveolo, estos pulmones, también, están, están, dependen, de los movimientos musculares, sobre todo, del diafragma, que es el principal, músculo de la respiración, y de los otros músculos, accesorios de la respiración, que son, los escalenos, tenemos el pectoral menor, y, los músculos intercostales, sobre todo, el externo, que, facilitan la inspiración, y, los otros músculos, accesorios de la respiración, el, el intercostal interno, los intercostales profundos, y también, los músculos abdominales, como el recto anterior del abdomen, que ayudan en la expiración, los movimientos respiratorios, son, forman, son la inspiración, y la expiración, que conforman, lo que son, la ventilación, y el pulmón, tiene la capacidad, de expandirse, y retraerse, gracias a estos músculos, sobre todo, el diafragma, verá, gracias a la presión, que genera dentro, que se genera dentro, los pulmones, y por supuesto, gracias, a, el líquido pleural, que básicamente, es un líquido, que es producido, dentro de la, del, de, de la membrana pleural, que vamos a ver enseguida, justamente eso, además, tenemos que tener en cuenta, que dentro, los alveolos, también, se produce un líquido, los alveolos, los alveolos, están formados, por dos tipos de células, llamados, neumocitos, una, de ellas, que forman la pared, del alveolo, llamado neumocitos, de tipo 1, que es la más abundante, que conforman la pared, del alveolo, y la, el otro tipo de células, es el neumocito, de tipo 2, ese neumocito, de tipo 2, produce un líquido, llamado, surfactante, o también, llamado líquido, tensoactivo, que básicamente, también, ayuda en la expansión, y la retracción pulmonar, es decir, evita que los pulmones, colapsen, en cada movimiento, aquí vemos nuevamente, los sacos alveolares, los alveolos, y la relación cercana, que tienen con los capilares, donde se va a hacer, intercambio vacioso, o hematosis, ahí vemos nuevamente, saco alveolar, con los capilares, y la relación, que tienen estos, con los bronquios, bueno, finalmente, hablaremos, de la pleura, la pleura, es la membrana, que rodea, los pulmones, la pleura parietal, tiene inervación, no así la visceral, por lo tanto, cuando se genera, una pleuritis, lo que duele, es la pleura parietal, no la visceral, la pleura parietal, está en contacto, con las costillas, con la parrilla costal, sin embargo, la pleura visceral, está en contacto, con el tejido, parenquimatoso, del pulmón, es una sola pleura, para cada pulmón, pero que tiene dos hojas, una hoja parietal, una hoja visceral, entre ambas hojas, existe una cavidad virtual, llamada, cavidad pleural, generalmente, no debería, de una cavidad, real, así abierta, entre ambos, cuando hay una inflamación, un derrame pleural, o cualquier tipo, de pleuritis, se puede generar, una cavidad, grande, pero generalmente, hay una cavidad, virtual, entre ambas, y dentro de esa cavidad, entre ambas hojas, circula un líquido, llamado, líquido pleural, que básicamente, tiene la importancia, de, lubricar los pulmones, y generar, que haya una buena expansión, y retracción pulmonar, es decir, una buena inspiración, y expiración, una buena ventilación pulmonar, y bueno, eso es lo que yo quería, compartir un poco, sobre la, la anatomía, del sistema respiratorio, espero que hayan aprendido, que les haya gustado el video, si quieren, pueden dejarme en comentarios, abajo, y, les agradezco siempre, a los que se sufrían, en mi canal, a los que le dan me gusta, verán, veremos, si les haya gustado el video, que le den un me gusta, al video, y bueno, que se suscriban, a mi canal también, para, tener novedades, sobre, otros videos, eso es todo, gracias por su atención, y, lo que, heures, y, oh, oh, oh. Gracias por ver el video.